El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sentirse satisfecho con las designaciones de la Guardia Nacional y se siente apoyado por el Ejército y la Marina. Estoy muy satisfecho, primero, por la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. Segundo, me siento muy apoyado por dos instituciones fundamentales de México, el Ejército y la Marina. El Ejército mexicano es un ejército surgido del pueblo, el soldado es pueblo uniformado, el ejército mexicano es distinto a otros ejércitos. Cuando han habido excesos es porque se los ha ordenado la autoridad civil y ahora la Guardia Nacional va a garantizar la seguridad pública sin violar derechos humanos, porque el Ejército el presidente nunca va a dar la orden de que se reprima, de que se masacre al pueblo de México. El mandatario defendió las cifras de su gobierno sobre el número de homicidios en el país y enfatizó que se revirtió la tendencia porque ya no se sigue la misma estrategia de los sexenios pasados. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema que es el de la inseguridad y de la violencia. Hemos controlado la situación según nuestros datos, nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción. Vamos nosotros a resolver el problema, ya no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada. Desde hace más de 10 años, dos sexenios, se pensaba enfrentar la violencia con la violencia. En dos sexenios perdieron la vida desde que un presidente declaró la guerra al narcotráfico y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, alrededor de 250 mil mexicanos. No estoy diciendo que quede claro que está resuelto el problema, lo que estoy diciendo es que hemos mantenido los niveles que existían anteriormente o se revertió la tendencia que traíamos sobre el delito de homicidios. Vamos poco a poco y mi compromiso es que van a bajar los homicidios. En conferencia de prensa este 12 de abril, habló de la supuesta falta de pago de los proveedores de petróleos mexicanos y dijo que se revisará la situación y resaltó que la paraestatal cuenta con solvencia económica suficiente. Les tiene que pagar de inmediato. Ahora mismo que estás haciendo este planteamiento, estoy seguro que los directivos de Pemex van a atender esta demanda. No tengo yo información de adeudos pendientes, hay litigios, hay pagos pendientes porque no se hicieron las obras, porque hubo corrupción, eso sí está detenido. Pemex tiene fortaleza económica, financiera. Pemex es una empresa de la nación, el petróleo es del pueblo, ni siquiera es del Estado y mucho menos del gobierno. Entonces, Pemex es una empresa muy fuerte y tiene los recursos, no hay falta de recursos económicos en Pemex. Tan es así que hasta hace poco, hasta hace unos días, no sé cuál es la situación ahora, pero pude informar en los primeros tres meses, en los 100 días, de que por primera vez en mucho tiempo Pemex no había solicitado deuda, como siempre se hacía. O sea, tiene solvencia económica suficiente. Respecto al tema de la guardería ABC, el titular del Ejecutivo instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, a que apoye a padres y esté al pendiente de la investigación. El tema lo tiene en efecto la Fiscalía General, que como sabemos es autónoma a partir de esta nueva administración. Sin embargo, en la Secretaría de Gobernación, que ahora en los hechos se convierte en la Secretaría de Defensa de los Derechos Humanos, ahí se están atendiendo estos temas. Yo le voy a pedir a Alejandro Encinas de que él atienda esta petición y ayude a los padres y a los niños a saber el estado en que se encuentra la investigación. Asimismo, informó que la Secretaría de Economía hará un diagnóstico sobre el manejo del fondo minero desde hace cuatro años. Tenemos que entregar un informe de cómo se ha manejado el fondo minero en los cuatro años en que se han transferido recursos a estados y municipios. Ya le pedí a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que haga este diagnóstico, porque es también la respuesta al por qué estamos nosotros queriendo entregar los fondos, el dinero de manera directa a los beneficiarios. El gobierno no debe de incumplir con su responsabilidad social. El presidente López Obrador se reunirá esta tarde con inversionistas nacionales e internacionales en Mérida, Yucatán. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.